¡Y dale! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Acapeda! ¡Penito! ¡Nosotros se pueden! Y estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay quien pueda con esta afición Y aunque últimas tuvieras siempre bebe el campeón ¡Ven! 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 ¡Ahora, vete ahora! ¡Dejes de atacar! ¡Ahora, vete ahora! ¡Porque el gol ya va a llegar! ¡Ven! 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 ¿Vete? Hay una leyenda que recorre el mundo entero ¡Ven y blanco, sus colores blanco y verde, el senvero! Luce en la mañana, en la noche que ahí no quiero ¡Vete mucho, vete! En este mundo lo que más quiero ¡Vete! 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 ¡Acapeda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!